Cuéntanos qué nos vienes a traer hoy, qué nos traes hoy. Bueno Rafael, como dijimos ayer, y ya que estamos de viernes, no vamos a rebajar un poco el tono político, vamos a reírnos un poco. Bien, bien, me gusta, me gusta. Te traigo lo que tú me comentaste ayer, esta traducción del español al andaluz, si es que se puede considerar una traducción, pues es una chorrada absoluta. Y luego, bueno, a ver si nos puedes decir Raquel, si en un rato tenemos las imágenes, porque hemos tenido unos problemas técnicos y no sé si las vamos a tener o no. Cuando me lleguen, coma, aún no me han llegado. Perfecto, a ver si de desmantenimiento pueden hacer algo para que las tengamos. Pero imágenes para que sepan los espectadores. Claro, imágenes de qué. Enseñarles en primer lugar la portada de este libro, de El Principito, con Z, andaluz, con tíl en la U, que claro, esto es para mirarse de risa. Y luego quiero enseñarles algunos fragmentos de este libro, y aparte cómo se presentó este libro, con el párrafo de presentación de este libro, porque la verdad es que da mucho que pensar. Pero bueno, mientras tanto te voy contando, Rafael, un par de cosas. Y es que este libro está aberración, porque es que no es otra cosa, porque el andaluz, primero, no es idioma, por lo tanto, no puedes traducir... Es una forma de hablar. Es una forma de hablar el español. Y ni siquiera te diré yo eso, porque claro, tú dices, el dialecto andaluz. Pero es que en Andalucía tenemos ocho provincias, y es que prácticamente en cada una se habla de una forma. Es decir, por ejemplo, el escrito que ahora le vamos a enseñar de cómo habla ese andaluz, ese principito andaluz, nada tiene que ver a cómo se habla, por ejemplo, en mi tierra, en Jaén y en Linares. No tiene nada que ver. Nosotros no hablamos así, con la Z, ni muchísimo menos. O sea que... Bueno, pero hay una serie de rasgos característicos comunes. Algunos. Pero no es lo mismo escuchar a un onubense... Uno de Jaén, o uno de Sevilla, que uno de Huelva, que de Almería. Por lo tanto, es que ni el acento, porque al fin y al cabo tú notas la diferencia de uno de Córdoba por uno de... O sea, entre los andaluces sabéis... Yo sí, si alguien... Yo hablo con alguna persona de Andalucía, sí que puedo más o menos determinar... ¿Ah, sí? De qué zona de Andalucía es, más o menos, sí. Creo que hay gente con acentos más neutrales, pero bueno. Vosotros en Jaén... Es identificable. Lo digo porque conozco a Miguel y tenemos también otra compañera, Carolina, que también es de Jaén, o de la provincia de Jaén. Y Isla también. Emilia también. Son muchos. El acento es el más neutral quizá de toda Andalucía, ¿no? No es muy acusado. Bueno, sí puede que sea el más neutral de Andalucía, ahora sí, si lo piensas así, sí, yo creo que sí. Pero bueno, tenemos también nuestras cosillas. Sí, pero vamos, que hay andaluces con un acento cerradísimo que dice... Macho, como normales... Cádiz, con ejemplo, ¿no? Sí, como normales, un poquito lento. Claro, es que vosotros estáis en el norte de Andalucía y Cádiz está al sur del todo y yo entiendo que se va acusando el acento. Bueno, pero esto de El Principito, ¿qué significa? Pues claro, esto es una iniciativa llevada a cabo por el SAT, que no es otra cosa que el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Un sindicato que se define como anticapitalista, se define como nacionalista andaluz. Fíjate tú que esa cosa es que... Es que realmente tú vas por la calle y no te vas a encontrar con un nacionalista andaluz. O sea, que es una cosa, también hay que decirlo, súper minoritaria. Y obviamente, pues, se definen como un sindicato muy de izquierdas. Pues bueno, este libro, que está hecho por uno de estos miembros del Sindicato Andaluz, que también es, ojo, doctor en Antropología Social y profesor asociado de la cultura andaluza, que también fue concejal en la localidad de Mijas. Pero bueno, no les voy a decir quién es, simplemente vean este pequeño corte que tengo de hace un par de años, de Juan Jesús Porras, en el libro lo llaman Juan Porra. Juan Porra, sí. Efectivamente, porque lo ponen con H y luego una H al final, en vez de Porras, pues aquí está en la E y ponen Porra. Sí, es la ortografía que él mismo se ha inventado. Efectivamente, para adaptar el lenguaje. Se parece más al Vasco, casi, de cómo está escrito, ahora lo vamos a ver. Y bueno, pues no les digo más, simplemente vean el vídeo y... Ese es el autor del Principito, ¿eh? Ese es el autor. Para que ustedes se hagan una idea. No compartimos que la calle de la urbanización La Mimosa se llame Avenida de Escubrimiento. Es un claro ejemplo antropológico del etnocentrismo europeo español. Y proponimos como alternativa que esa calle se denomine por un elemento que nos diría mucho más de la toponimia caleña. La calle, le pondríamos nosotros calle Villa Romana. Aunque quede unos metros más lejos de la ubicación de la Villa Romana de la Gutibamba, pensamos que más lejos queda todavía ese concepto imperialista del descubrimiento. Señor Porra, los romanos invadieron España y sometieron a los iberos. Pero si fueron ellos los que vinieron aquí a castigar a los aborígenes de este territorio. ¿Cómo quiere usted que celebremos a los imperialistas romanos, lo más imperialista de los imperialistas? Por Dios, por Dios. Ay, perdón. Por Marx, por Marx. Por Dios, por Dios, perdón. Por Marx, por Marx. Es que, bueno, está criticando el descubrimiento de América por considerarlo imperialista, un genocidio y demás, mantra de la leyenda negra. Y quiere ponerle a la calle Villa Romana. Los romanos que invadieron a los iberos y podríamos aplicarle lo mismo, ¿no? Oye, pues también eran unos genocidas y unos... O sea, que congruencia muy poquita. Y, bueno, ya has visto el nivel intelectual de esta persona que es una cosa espectacular. Sí, bueno, pero que es universitario, que tiene su carrera y que el hombre... Eso sí, eso sí. O que es incluso catedrático o algo así, me has dicho, ¿no? Sí. Bueno, doctor en antropología social y profesor asociado de cultura andaluza. Como si fuera algo diferente a la española, ¿no? Básicamente, que realmente... De cultura andaluza y doctor en antropología. Este señor, Juan Porra. Porra. No, pero mira cómo lo digo yo. Juan Porra. ¿Por qué? Porque la H es una H aspirada que tienes que... Juan Porra. Te voy a comentar otra cosa de este libro, pero es que no es lo único, ¿no? Su autor y lo que dice y todo esto, sino que la editorial que lo lleva se llama Tintefass, que es una editorial alemana. Que se dedica, básicamente, a publicar traducciones a idiomas, por así decirlo, porque evidentemente el andaluz no es ningún idioma, o a lenguas minoritarias. Porque no solo lo ha hecho con el andaluz, como dice el libro, sino con el alsaciano extraburgués. También han hecho alguna traducción que viene a ser un dialecto germánico. Alsaciano extraburgués. Pero esto también lo ha hecho Juan Porra. No, esto no lo ha hecho Juan Porra, pero lo ha hecho esta editorial, que le gusta, no sé, crear diferencias. La extravagancia, vamos. La extravagancia y las cosas minoritarias pues le gustan, ¿no? Y también de otro idioma, bueno, idioma, dialecto, que se llama, a ver mi francés, Patois Baudot, que es un dialecto, ojo, del cantón de Vaux, en Suiza. Cosa que se ha dejado de hablar a mitad del siglo XX. Y cada asunto tiene localismos y demás. Es decir, que es una cosa minoritaria, no, más todavía. Es como a lo mejor lo del Valle de Arán, ¿no? Yo que sé, una cosa súper minoritaria. Y cada dos o tres mil personas, pues ellos han hecho... Pues se lo han hecho su traducción. Y además ellos seguramente se crean que están haciendo una labor de recuperación de la cultura extraordinaria y fantástica. Más que un destrozo, que es lo que realmente están haciendo, Rafa, porque no sé si última llamada ya a esas imágenes. Si no las tenemos, te leo un extracto porque nos vamos a reír un poco. Raquel, vamos a ver, última llamada. ¿Podemos tener esas imágenes de El Principito? Le están llegando, pero podemos ir adelantando mientras. Bueno, pues te voy a leer un parrafito. Bueno, te voy a leer la presentación del libro, ¿vale? Cómo hacían esa citación a tal local. Para que fueran a conocer El Principito, ¿no? O invitamos... No, una cosa. Eso sí, te pido, por favor, que seas fiel a la ortografía y lo leas tal y como... Evidentemente, no, no. Si yo te he cogido el párrafo tal cual escrito en andaluz. En andaluz, vale, vale, vale. Entonces, bien, venga. Pues, ¿cómo sería? O invitamos a la presentación del libro clásico de El Principito, en su traducción al andaluz, por el antropólogo Juan Porrá. Arremetiendo que será una oportunidad única para poder disfrutar de la filosofía que emana el libro a través de nuestro idioma andaluz. Yo creo que mi madre a esta hora, un viernes, seguramente me esté viendo a las dos de la tarde, me dirá, Rafita, eso era broma, ¿no? Porque estoy seguro que mi madre me va a decir, esto es broma. Esto es verídico. Esto hay que decir que esto no es ninguna coña. O sea, que está escrito así. Esto es así. Con tildes, con, bueno, de hecho, con algunos signos que ni siquiera reconozco. Oh, perfecto. Esta es la portada del libro, pueden ustedes leer ahí El Principito. Abajo a la izquierda pone el idioma. Andaluz. Y después de esta editorial que les he dicho, Tintefaz. Y vamos a pasar, a ver si tenemos la siguiente. Aquí, mira, mira, esto es lo que acabo de leer, ¿no? Fíjate, porque incluso hay algunos signos que yo es que ni siquiera reconozco esa especie de ese triangulito sobre la O. Sí, como dos acentos juntos encima de la O. O, o quizás sea aspirado también. O, o, invitamos a la presentación del libro clásico, coño, clásico, perdón, con K. Con K. Arremetiendo que se... Ah, no, con K también. Arremetiendo que será una... No te he dicho que se parecía al Vasco un poco. Una única pa' poder disfrutar de la filosofía que emana el libro a través de nuestro... ¡Nuestro! Ah, coño. Nuestro, es que no es ni nuestro. Nuestro idioma andaluz. Y es que hay otra. Esto es de la presentación del libro. Pero ves que ahora hay una última, a ver si podemos verla, que es el extracto de cómo empieza el libro. Una vez, cuando yo tenía seis años, vi un dibujo magnífico en un libro, atento. Es que esto ni lo entiendo, Rafael, de verdad te lo digo. Atento a la cerva virgen que se llamaba... Y claro, aquí te ponen, en francés, historia vivía. Y creo que esta es la primera vez que consigo hacer que Rafael se me de risa en directo, porque eso no suele ser él el que me hace reírme a mí. Pero hoy lo he conseguido yo con este extracto del principito, lo cual me hace sentirme muy orgulloso. Buenísimo, de verdad. No puede hablar ni siquiera. Pero bueno, esto es el idioma andaluz. Que por cierto, Rafa, lo que tengo que decir. Te lo agradezco muchísimo, porque esto me ha venido muy bien, esta risa hoy, de viernes. Es muy bueno. Que yo no me identifico ni mucho menos con esto, porque es que en Jaén no habla nadie así. Esto debe ser, no sé si lo más, bueno, lo más bruto. Lo más loco, lo más loco de Juan Porra. Yo no sé, yo no sé quién habla así. Pero bueno, que ni idioma, ni dialecto, ni acento, porque esto no representa a muchos andaluces. Me estás diciendo mi mujer y te parecéis borrachos. Ja, ja, ja. Elena, por favor. Lo aporto, Aria. Tú has visto el idioma andaluz del principito. Me dice, sí, sí. Pero bueno, Rafael, que yo creo que esto era una buena forma de entrar en el fin de semana y entraré en la Semana Santa, por otro lado. Oye, gracias, de verdad. Un poco de gracia. De verdad. Pídele, por favor, a Raquel, perdón, a Karol el extracto y vamos a poner a Juan Porra. Muy bien, lo vamos a poner, porque es que la verdad que, como cómico, no tiene... Miguel, mil gracias, que pases un buen fin de semana.